Se tiene que reformar la Constitución, yo pienso que eso va a ayudar mucho. Pero esto no viola los derechos… Lo segundo es el que haya vigilancia y funcione el Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial. Que no funciona, están ahí los del Consejo de la Judicatura como floreos de adorno, porque se supone que el Consejo de la Judicatura es para cuidar el recto proceder de los jueces y que no se corrompan y que no dejen en libertad a delincuentes por dinero, por sobornos. Pero a ver, díganme ustedes si conocen de un juez que está en la cárcel, un magistrado, un ministro, ninguno. Entonces, eso tiene que cambiar. Y si un juez hace justicia y actúa con rectitud, no tiene por qué preocuparse. El que nada debe, nada teme, pero eso que están haciendo de decirles tienen autonomía y son tocables y no se puede tocar al intocable, pues eso es corrupción, es impunidad y no se debe de permitir.